La universidad pública en emergencia, no lo digo yo, no lo dicen los gremios, lo plantean los rectores mismos de las universidades nacionales en Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional lo declaró hace pocos días, emergencia salarial, emergencia edilicia, bueno, distintas situaciones que parecen no haber cambiado desde la marcha federal universitaria del 23 de abril para hablar un poco de la situación que atraviesan los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa, estamos con Oscar Vallejos, él es docente de la Universidad Nacional del Litoral, integrante de la CONADU Histórica, de la Sete Autónoma, gracias por acompañarnos Oscar. Gracias a vos por invitarme. Bien, está en emergencia la universidad, un poco un pantallazo general, ¿qué situación vive? Bueno, efectivamente el término de emergencia que tiene una larga tradición política negativa porque cada vez que hay una emergencia social aparecen formas no democráticas de resolver la situación de emergencia, ¿no? Entonces es un término que hay que usar con cuidado, pero lo cierto es eso, que se caracteriza por un tipo de situación que la universidad en sus misiones sustantivas no se pueden cumplir con toda eficacia, ¿no? Entonces, como vengo planteando para hacer más entendible lo que ocurre, al principio no había dinero para pagar la luz. Eso se resuelve rápidamente. A vos te cortan la luz, mañana tenés plata, pagás la luz, a los cinco minutos tenés conectada la luz. Cuando se corta el sistema de reproducción de los intelectuales que producimos conocimiento en la universidad, eso no se resuelve de nuevo ni teniendo plata. Pueden pasar 15 años para que esa máquina empiece a fusionar y dar sus frutos. Claro, llamás a la empresa de luz, de sur o metro bajo, como le puede pasar en la casa cualquiera, te conectan de vuelta cuando pagaste acá. Si lo desarmás, son trabajadores que se formaron años en las universidades, en el CONICET, en otros institutos de investigación, que por ahí se van del país, que por ahí se dedican a otra cosa. Eso te refiero. Exacto. Se dedican a otra cosa. No hay en Argentina, porque también este gobierno está destruyendo la base industrial, la base industrial basada en conocimiento. Entonces no hay en la Argentina un sistema industrial que pueda absorber recursos humanos altamente formados. Y entonces eso, o lo absorbe la industria de los países centrales, o se dedican a Uber. O como salieron esos videos de la Universidad de Buenos Aires, a sermoso, a atender un kiosco. Y entonces, ¿por qué se dedican a eso? Porque es su vocación. No, porque esas actividades resuelven económicamente lo que hay que resolver, que es sostener la vida cotidiana, sostener tu familia. Nada nuevo, ¿no? De los 90, Cavallo mandaba a lavar los platos a los investigadores. Nada nuevo, pero ahí está el peso fuerte de esta política de destrucción de la universidad. ¿Por qué, digamos? Porque los más jóvenes, cuando vos ingresás a la universidad, más o menos a los 25 años, que podés empezar antes como ayudante alumno, pero como un docente ayudante, empezás más o menos a los 25. Y hasta los 40 estás como preparándote, formándote, haciendo el doctorado ahora, para que a los 40 más o menos puedas hacerte cargo, o de las cáteras, o de formar nuevos cuadros, ¿no? Entonces vos tenés que hacer esa apuesta de unos 15 años para decir, bueno, ahora cobro poco, pero dentro de 10 años voy a estar mejor. Y ahora cobran poco ahora. Y dentro de los 10 años voy a estar igual. Entonces no hay manera de hacer esa apuesta. Por eso es que decimos, cuando se corta esa maquinaria de reproducción de los cuadros intelectuales, no se puede reactivar. Porque una vez que vos te vas, desaparece esa creencia de que en 10 años vale la apuesta para hacerla. Y no es solo en el sector público, ¿no? Porque muchas veces el latillo de este gobierno, o de los trolls que abundan en redes sociales, van a tener que salir a buscar trabajo en el sector privado. A veces el latillo, la cuestión es que ya dan trabajo. Ya trabajan en el sector privado, ¿no? Porque, digamos, los docentes de las universidades privadas, a los que mandan quizás los hijos de los funcionarios de este gobierno, se forman con docentes que muchas veces salen de la UBA, de la Universidad de San Martín, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o de Lamba, ¿no? Sí. A ver, el trabajo en las universidades privadas es precario. De hecho, nosotros fuimos, la primera reunión que tuvimos con Torrendel, que es el secretario de Educación, nos dijo, quizá irónicamente, pero con una cuota de realidad, ustedes deberían ayudarme a formar el sindicato de trabajadores en la Universidad Católica, para mejorar las condiciones en las que nosotros podemos realizar actividad académica en la Universidad Católica. ¿No? Nos lo dijo Torrendel. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando uno mira esa realidad, que ahora hay un compañero que antes era de la CTA, que trabajaba con Lozano, que está tratando de armar un gremio en la Católica, dice eso, estamos en malas condiciones, o sea, de ahí no va a salir la intelectualidad que va a necesitar el país. ¿Por qué? Porque te contratan por horas, porque te contratan cuando vos das clases y después te despiden, y te vuelven a contratar. ¿Dónde se formaba ese compañero? Esos se formaron, por supuesto, en la Universidad Pública. Pero, vuelvo a decirte, las élites, si es que hay élites en la Argentina, se preocupan porque sus hijos estén bien formados, los mandan a la pública. Cuando se preocupan, como la familia Macri, porque solo tenga un título, los mandan a cualquier lugar que les dé el título. ¿Se entiende? O el presidente Milley. Bueno, Milley... Que es el Universidad de la Universidad de la Grano, digamos que... Sin despedro de la Universidad de la Grano, probablemente los docentes que tuvo la Universidad de la Grano no se hayan formado en la UBA o en otras universidades públicas. Sí. Y hace una apuesta mala, digamos. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué es mala? Incluso, vos fijate, una universidad de élite como la Universidad de Itela vive del Estado, porque, no sé si conocen a este personaje, Filmus. Filmus le permitió a los investigadores de CONICET radicarse en instituciones privadas. Entonces, no es que las instituciones privadas consiguieron y mejoraron esas condiciones, sino que viven del Estado. ¿Por qué? Porque esos investigadores, generándole condiciones de trabajo más favorables, están radicados allí, pero pagos por el CONICET. La última vez que viniste, dijiste que Milley y probablemente quienes lo rodean en esta materia no conocen el funcionamiento de una universidad. Digamos, ¿se reafirmó esa idea? Yo creo que eso efectivamente es así. Por eso es que cuando atacan la universidad, la atacan sobre todo en el plano de la enseñanza, y entonces allí puede haber adoctrinamiento, cosa que eso no es así. Me parece que lo expliqué esa vez que vine. Pero no conocen la investigación, no saben que una universidad no puede existir sin investigación. Es decir, desde el siglo XIX para acá, la universidad es de base científica. Entonces, después vino el siglo de la universidad norteamericana, podríamos decir, y entonces nosotros estamos en esa... La universidad pública, con dificultad después de la dictadura, empezó a ser una universidad que se planteó no podemos enseñar lo que no podemos producir. O sea, el conocimiento que se produce en la universidad se tiene que producir en la universidad. Y eso significa eso, investigar la frontera, a veces con investigación propia, pero a veces también hay que poder reproducir esas fronteras de conocimiento. Por ejemplo, tener un laboratorio de educación, en química, que pueda reproducir la frontera con equipos, etcétera, etcétera. Eso este gobierno no lo entiende. No es un enseñadero, con esa idea del matabruto. Sí. Dicían en el momento la escuela. Es un enseñadero en el sentido de que el conocimiento se puede comprar porque está disponible en el mercado. Eso no es así. El conocimiento en la universidad es bueno o la universidad es de calidad si puede producir adentro de la universidad el conocimiento. O como nuevo conocimiento, total, o como las fronteras reproducidas localmente. Bien. Yendo a algo que quizás pasamos un poco por alto porque lo sobreentendemos, porque sí, en tu caso, vos conocés cómo funciona la universidad pública y sus recursos humanos, pero bueno, no todo el mundo, digamos, el 85% de los laburantes, de los docentes de la universidad pública de universidades nacionales en Argentina cobra por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Lo dimos por entendido, de que cobran mal, pero es un dato tremendo. Una persona que se formó muchos años cobra por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Ahí hay dos cuestiones que hay que mirar. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la indigencia. Sí, claro. Entonces, claramente, esa es una referencia para todos, aunque a veces algunos trabajadores y trabajadoras tengan la fantasía de que no es necesario tener un buen salario mínimo vital y móvil, eso es la referencia básica. Por eso hay que luchar, todos los trabajadores tenemos que luchar porque el salario mínimo vital y móvil se mejora en la Argentina, porque eso te da el piso. Entonces, como la mayoría de los trabajadores está en condiciones de indigencia, todos los salarios van a tirar para abajo, ¿cierto? Entonces, en la universidad, nosotros estamos luchando por el salario universitario, pero nosotros somos conscientes, no vamos a poder tener salarios universitarios buenos con estas condiciones malas. Por eso la lucha es de clase, digamos, por eso estamos en la central nuestra, la lucha es de clase. Pero, mientras tanto, entonces hay sectores que apuestan a que cuando nosotros en la universidad conseguimos, eso también drena para abajo. Las luchas y las conquistas también mejoran lo que está más postergado, ¿no? Y entonces nosotros decimos eso, los salarios están bajos, las condiciones de trabajo han empeorado, pero tenemos una respuesta y una posibilidad, como pocos sectores lo tienen, de luchar. Eso hemos hecho todo este año, luchar y hemos tenido la capacidad en la marcha del 23 de mostrar la potencia que tiene la universidad, de luchar por su universidad, por sus trabajadores, por los estudiantes, ¿no? Sí. De hecho, el gobierno sintió el golpe de esa marcha del 23 como pocas veces o como antes no lo había sentido, tuvo que salir a dar explicaciones, de hecho aumentó el financiamiento o el presupuesto para lo que decías, pagar la luz para que por lo menos vuelva de sur a conectarlo, lo que no tocó fue justamente esto, ¿no? Exacto. A la gente que labura ahí los salarios que vienen perdiendo, entiendo que un 33% de poder adquisitivo desde que asumió mi ley más o menos. Eso es lo que dicen los rectores. Nosotros decimos que es más, que es del orden y el gobierno, incluso la ministra Petrobelo reconoció el 40%, ¿no? En la reunión del 28 de mayo que nosotros estuvimos con ella dijo, bueno, está bien, el 40% reconozco eso, voy a buscar el dinero, no lo ha conseguido todavía o no lo ha querido conseguir, pero lo cierto es eso, el gobierno reconoció el 40%, nosotros decimos del orden del 57% ahora y hay trabajadores que han perdido más, que son los que menos cobran y los rectores dicen 33, 35, pongamos, pero ya 33 es muchísimo, ¿no? 33 es de un orden como no se conocía en la democracia. Un tercio. ¿No? Un tercio del salario, digamos, lo perdieron. Exacto. Compran un tercio de cosas menos y probablemente tengan que esforzarse y trabajar un tercio más para poder llegar a fin de mes, para poder alcanzar lo cual... Y no hay manera, porque yo, por ejemplo, soy un docente de dedicación exclusiva, no puedo trabajar en otro lado. Claro, digamos, no es que no podés por tiempo, no podés porque es incompatible. Porque el trabajo exclusivo significa un bloqueo de título, dicho así, de manera pedestre. Y entonces, bueno, mi salario es ese, pero esa es la apuesta que yo hice en términos de mi experiencia de trabajador, ¿no? Yo voy a apostar a ser un trabajador exclusivo de la universidad. ¿Qué pasa que hay colegas que te comentan o escuchás o charlando que pronto ya tienen que agarrar, sin, insisto, menoscabar el trabajo de un Uber, pero agarrar el auto para salir a hacer Uber, o de pronto tener que agarrar a hacer unas changas que, digamos, una persona que por ahí se formó en una disciplina durante muchos años, diría, está sobrecalificada como mínimo. ¿Qué pasa? ¿Lo escuchás más? Mira, no eso. Lo que sí escuché es, por ejemplo, el litoral tiene uno de los departamentos, una de las formaciones matemáticas más importantes del país. Que la gente de matemáticas me dijeran, estamos pensando ir a trabajar en el terciario, porque en el terciario cobran más. O sea, abandonar la universidad, trabajar en el Coricet, y abandonar la universidad ir a trabajar en los terciarios. Con pocas horas se cobra más que en el cargo universitario y con un tipo de exigencia diferente. No voy a decir menos. Tienes una exigencia distinta. Pero uno va, trabaja esas tres horas, se retira y después nadie te pide razones. En la universidad, además de trabajar esas horas, todo el tiempo está rindiendo examen y dando demostraciones de que podés y tenés que publicar. En el terciario eso no ocurre. Hay que poner el cuerpo y ir a trabajar dando clases, pero en la universidad también. Más todo este componente. ¿Eso qué quiere decir entonces? Cuando vos quieras, volviendo al primer tema, cuando vos quieras convocar a ese docente, es decir, mira, ahora sí te puedo reconocer. El docente está comprometido y ya tiene jubilación y ya tiene... En el mejor caso, si no se fue del país, digamos, no quiero ser dramático, pero... Entre los que... También hay muchos que están yendo del país y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pero hay la gente que no se quiere ir, que apuesta. Casi todo el mundo reconoce esto. Criar a los hijos en la Argentina es mucho mejor que crearlos en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y entonces eso es curioso, porque ¿cómo vamos a crear niños felices en este contexto? Pero aún así, la crianza de nuestros hijos acá es mejor. Y ese es un dato importante que a los jóvenes y a las jóvenes mejor formadas que tienen una visión cosmopolita, están diciendo, esta es mi opción, si yo tengo hijos, los quiero crear acá. Y cuando los crianos ya están grandes para irse a otro lado. Es más difícil. ¿Entendés? Sí. Y, digamos, siempre también me toca el horroroso lugar de hacer una suerte de abogado del diablo, ¿no? Pero, digamos, está el argumento de no hay plata. Lo cual es discutible. Hace poco, ¿no? Salió un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que plantea equivalencias para que se entienda, ¿no? Hablamos 0,14% del PBI sería el gasto que necesitaría, el gasto, digamos, el gasto, los recursos, para no planear los términos de gasto, los recursos que necesitaría poner el Estado Nacional para que las universidades funcionen bien, para que haya un salario mínimamente digno, para que el sistema científico ande, tampoco, digamos, como Brasil, México, otros países hay que poner mucho más dinero. Y es lo mismo ese 0,14% del PBI que lo que se les regaló a los más ricos del país en bienes personales que no pagan o las excepciones impositivas de Tierra del Fuego, ¿no? Digamos, plata hay. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza cuando lees ese informe y decís, digamos, te indigna, te da bronca, lo sabías, es algo que... La disputa, digamos, nosotros como sindicalistas nos formamos con esa idea, plata hay. Sí. ¿No? O sea, cada vez que uno va a negociar con el gobierno, el gobierno te dice, no hay, esto es todo. Entonces nosotros decimos, plata hay. Hay que ponerse de acuerdo en dónde se va a gastar ese dinero, ¿cierto? Eso siempre, El dinero del Estado. Pero acá, digamos, pero esa es la muletilla del gobierno, ¿no? Plata no hay, ¿no? Pero después vemos, nosotros decimos primero, de hecho, el debate dentro de la CTA, yo decía, no digan eso, que mi ley está destrozando el Estado. Está destrozando el Estado en aquellos dispositivos de bienestar social, pero está poniendo muchísimo dinero en represión. El aparato del Ministerio de Seguridad creció muchísimo, el aparato del sistema de defensa creció muchísimo y después le dio a los espías, digamos, 200 millones de dólares famosos con un día de NU decreto. A que gasten como quieran, o sea que eso muestra que plata hay. La disputa es cómo se gasta esa plata. El problema es que eso es eficaz para la comunicación pública, ¿no? Entonces, sí, uno puede decir, sí, miren, le sacaron los ricos y si repusieran eso podrían pagar la universidad. El tema es que los ricos ya no lo pagan, ya ganaron, ¿no? Y ese es un debate en la Argentina. Claro. ¿Cómo es que los ricos han conseguido eso sin que pase nada? Como todavía Venegas Lynch se atreve a decir están masacrando a los ricos en este país con el nivel de pobreza, el nivel de indigencia que hay en este país y que él se atreva a decir están masacrando a los ricos en este país que los ha favorecido enormemente en estos meses. El representante popular, digamos, o del pueblo, el diputado por excelencia es el diputante del pueblo. Entonces, plata hay, el Estado tiene dinero, el Estado, lo que estamos en disputa con el gobierno es que el dinero del Estado que no es plata nuestra, eso también es parte de lo que hay que decir, no es con la nuestra, eso es un error conceptual y político, entonces no tenemos que creer es con la nuestra. Nosotros pagamos impuestos en principio lo pagamos porque el Estado nos obliga, si no pagamos impuestos, sobre todo los pobres, los ricos sí, si no pagamos impuestos el Estado te apresa, a los ricos no, les dan las ventajas del blanqueo, pero en principio pagamos impuestos obligados, no es que lo pagamos porque queremos, y entonces el Estado como institución de coerción te obliga a pagar impuestos y es el Estado el que distribuye los beneficios y los costos. Entonces, no es con la nuestra, es plata del Estado y tenemos que disputar el Estado en un sentido pleno. ¿Por qué? Porque la universidad es un dispositivo estatal fundamental y por eso es que la universidad no solamente tiene que ser solventada con fondos del Estado, sino que además debe ser parte de una política estatal de igualdad social. Y ese es el otro debate que tenemos que decir. Nosotros no queremos la universidad porque produce ascenso social porque eso es lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Chile. Nosotros no queremos esa universidad. Lo que nosotros queremos es una universidad que sea un dispositivo de igualdad social, que es lo que efectivamente aspira la universidad y que en cierta medida consigue la universidad argentina. De máxima, porque estamos, digamos, si pensábamos la universidad como un dispositivo de ascenso social, o por lo menos se pensó en las últimas décadas como un dispositivo de ascenso social, como una oportunidad, un espacio que puede dar oportunidad de ascenso social, hoy estamos un poco más lejos de eso. Ni siquiera... Yo diría, yo diría, mirá, podemos discutirlo con más precisión. Yo creo que también cuando nosotros, digo esto porque yo doy clases, entonces, ¿qué se decía? En el segundo cuatrimestre vamos a tener las aulas vacías. Mirá, yo doy clases el día, empecé el 19 y tenía el aula llena, como si nada hubiera pasado. Entonces, la universidad es también un espacio diferente y después doy en quinto año, es un curso de tercer año, doy en quinto año de ingeniería en informática, una de las ingenierías más numerosas y estaba lleno el aula y pregunté ¿cómo están ustedes? Bueno, muy poquitos trabajaban y estaban ahí, pagando alquileres y eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hay un sector social que está sosteniéndose en esas condiciones y hay otro más golpeado, yo también trabajo en humanidades y el sector de las humanidades sí está más golpeado y entonces, ¿uno qué piensa? También hay una cuestión de clase ahí que hay que mirar y la universidad pública, también eso es lo importante de la universidad pública, puede ser el viejo dispositivo donde las clases sociales conviven, dialogan y hacen posible que sea una vida democrática. La escuela pública, digamos, no importa. Como la vieja escuela pública, que ya no lo es más. Tenemos el nacional en algunas áreas a la vuelta y quizá es un colegio universitario y de élite, pero que iguala por lo menos en su formación cada vez menos porque cada vez es más difícil que un chico de un sector popular pueda dedicarse de pleno o de lleno al estudio. Pues, digo, pasa. Por eso digo, cada vez está más lejos ese ideal que entiendo y voy a decir utópico sin faltar el respeto al ideal de por lo menos que sea un horizonte. Sí, y que no, el gobierno no ha logrado quebrar ese ideario social. Eso es lo que se mostró en la marcha del 23. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente en Brasil la universidad juega un papel social totalmente diferente. Es para un alito. Tiene ese curso de ingreso, perdón, el examen de ingreso que se llama el vestibular y eso parte la sociedad brasileña al medio entre quienes pueden ingresar y quienes no. Entonces, la universidad juega ese papel social orgullosa, ¿cierto? La universidad que es entonces un dispositivo de segmentación social o de estratificación social. La universidad argentina no está desde el 18 para acá está pensada y luchando para jugar otro papel social y eso es lo que nosotros defendemos. Para eso necesitamos presupuestos, salarios, bienestar estudiantil. Bueno, ahora en el Congreso el Senado, bueno, diputados primero y el Senado luego votan a favor de este financiamiento un proyecto para financiar por lo menos con lo más elemental a la universidad nacional o a las universidades nacionales, el gobierno ya, el Ejecutivo Milley ya anunció que lo va a vetar. Y además de haber vetado ya las jubilaciones, también magro aumento de jubilaciones, este segundo veto parecieran como dos desgastes en términos políticos que el gobierno va a sufrir, incluso vetándolos. ¿Te parece que se lo puede llegar a cobrar una parte de la ciudadanía? Ya que decías que para mucha gente el tema de la universidad nacional es algo caro, valorado, que no pasa por abajo del radar así como sí. ¿Te parece que lo va a sentir? Yo creo que son tres planos habría que mirar ahí. El plano sería el de hacer funcionar la universidad. Esa sería la primera cuestión y que quizá la marcha del 23 se produjo por eso. Porque allí sobre todo la universidad de Buenos Aires fue estratégica en mostrar que no funcionaba, que las luces estaban apagadas. Y ahí la gente dice pero la universidad efectivamente la van a cerrar. Entonces ese sería el primer plano y creo que gran parte de la ciudadanía que se movilizó es porque la universidad va a estar cerrada directamente. Después hay un plano de la política universitaria. En esa política universitaria los costos se distribuyen. ¿En qué sentido? Bueno, la política universitaria y el co-gobierno está partidizado. Del 83 Alfonsín hizo todo lo posible para que la franja que salía de la dictadura se quede con la universidad. Eso no se ha movido. Vengo diciendo la universidad litoral el 10 de diciembre de 1983 que nombraron a Benjamín Stubrin no sé si te suena Stubrin el padre de los Stubrin el padre de los Stubrin fue rector. Los hijos eran estos y que desde ese día hasta acá en la universidad litoral gobierna la franja sin fisura. Entonces ese es otro plano. Entonces dentro del plano la franja está dividida. Hay rectores como mi rector y el equipo rectoral de Santa Fe o de Litoral de Cuyo de Córdoba que están de acuerdo con De Loredo y todo eso con el gobierno de Milay. Y después hay reformistas más alfoncinistas que están en contra. Y entonces por ejemplo Giacobiti parece ser de ese reformismo. Hoy. ¿Cierto? Y entonces ¿eso qué quiere decir? En ese plano también la universidad disputa quién paga los costos de esto. Porque si el radicalismo no es capaz de sacar la universidad adelante quizá pierda la universidad. Y entonces ese es un debate también. Ahora ¿en manos de quién lo va a perder? Y ahí entonces se están jugando y después está el plano de la política general. ¿Te interesó eso? No, es que me parece que entiendo digamos me imagino a alguien que esté mirando el video y quizá no asocia Franja con el radicalismo que no conoce la figura de esta familia que mencionaste que entiendo que es una una familia que maneja un poco los hilos allá en la universidad del litoral pero que quizá no... Y del país del radicalismo. Totalmente. Pero digamos me refería al costo que pague en la sociedad o hacia afuera o en la política en general más allá de adentro de cómo se puede dar la política dentro de las universidades. Y entonces por eso digo los costos ¿qué serían? Y después está el costo de mi ley de la gran política. ¿cierto? Claro. Pero por eso digo si la ciudadanía cree que los costos son de la gran política estamos fritos. Sí. Porque eso se acomoda en los tantos de 10 días para... Creo yo ¿no? En este país. Entonces la ciudadanía tiene que entender que el costo está bajo en las posibilidades de que la universidad siga abierta. ¿No? Eso es lo que estamos discutiendo. Y entonces que el costo lo asume cada ciudadano. Y entonces si eso lo asumen como propio entonces va a haber voluntad de luchar por la universidad. Y eso va a ser la fuerza que haga revertir ese proceso que mi ley quiere hacer. Entonces pero después eso no necesariamente va a trasuntarse en que mi ley pierda las elecciones o gane las elecciones. Por eso es que yo digo hay que defender inicialmente la universidad y después podemos defender otras cosas. Por eso los jubilados y las jubiladas nos están diciendo a nosotros nosotros queremos ir a luchar con ustedes. ¿Por qué? Porque la universidad tiene, ha tenido la capacidad como bien vos dijiste que ningún otro sector ha tenido la capacidad de movilizar y de poner la mayor marcha en muchos años. Creo que la marcha del orgullo de fines del año pasado fue más o menos de emparrada y no había otra. Entonces ese sería el verdadero costo que la sociedad tiene que decir. Si mi ley se sale con la suya el costo es nuestro. El costo es nuestro. Tenemos que defenderla. Y desde el punto de vista político yo creo que mi ley y cualquier otro puede revertir en las urnas esto que pasa. Porque la política en Argentina y quizá en el mundo sea así. Entiendo. En definitiva ciudadanía. Está diciendo que cada uno se haga cargo de lo que banca y de lo que no banca y de lo que vota y de lo que no vota. Está bien. Mi planteo era un poco más mundano. Tenía que ver con justamente el gobierno cargando con jubilados que la están pasando muy mal y cargando con algo que tiene prestigio en la Argentina que es la educación pública y la universidad pública puntualmente. Entiendo lo que está planteando cada uno se tendrá a hacer cargo de si está donde tiene que estar si está en la calle cuando marchan los docentes universitarios acompañando o con los dos jubilados cuando van a repudiar. Y que ahí entonces el costo uno lo recibe en términos propios y después se elabora y esa es parte del trabajo de ustedes y el trabajo nuestro por supuesto de cómo socialmente se va a elaborar la posibilidad de una política diferente en la Argentina. Eso es creo yo en ese sentido uno puede pensar una experiencia política de defensa de una institución que fue me parece a mí no sé cómo lo leyeron ustedes el 23 es del orden del acontecimiento digo yo eso no estaban los planes que eso iba a acontecer pero eso sucedió y entonces cuando sucedió hubo una sorpresa del gobierno por supuesto pero incluso de quienes protagonizamos eso y eso qué mensaje está alargando y ese es el trabajo político que hay que hacer bien mensaje yo te pido Oscar porque a veces estamos charlando acá y lo problematizamos y todo si te animás a convocar a quien no vaya a la universidad pública a quien no sea estudiante que por ahí no se sienta tan adentro a convocarlo y decirle por qué es importante cortito por qué es importante que marche y que acompañe el reclamo de los docentes y de la comunidad educativa si querés estamos ahí perfectamente mire nosotros entendemos que la universidad pública es importante en principio porque hay una voluntad política y académica de enseñar a los sectores más desfavorecidos y esa es parte de la estrategia que la universidad despliega con dificultades o no pero no es una universidad que se piensa como una universidad elite la universidad pública pretende la mejor educación para toda la ciudadanía argentina y en ese sentido no es verdad que haya sectores que no llegan a la universidad y que la están defendiendo por qué porque la promesa de la universidad es esa ser una universidad con una promesa de igualdad en la argentina entonces tenemos que defenderla porque es la posibilidad del futuro si vos no entraste todavía a la universidad es posible que tus hijos tengan esa aspiración y puedan entrar así como yo soy primera generación universitaria y ya mi hija también es universitaria entonces todavía estamos en el tramo de las primeras generaciones de las familias que son universitarias y esa es la promesa de la universidad hay que defenderla porque los que ya se recibieron en la universidad las que tienen varias generaciones universitarios todavía necesitan de la universidad pública ¿por qué? porque defienden la universidad de calidad y eso lo encuentran en la universidad pública no en la universidad privada y después podemos debatir qué papel juegan las universidades privadas pero no es verdad que las universidades privadas en la argentina den mejor educación que la universidad pública la mejor educación universitaria que es la mejor que se pueda tener en el país viene y se produce en la universidad pública argentina por eso hay que defenderla muy bien bueno muchas gracias Oscar gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.